¡Suscríbete al canal! Pati Chapo y llamó envidiosa a Atala Sarmiento, y ahora Aurora va a llegar a su punto de vista sobre quién es quién. Pati dice que me fui por no ir al curso. No Pati. El berrinche lo hiciste tú porque no fui al curso, no me fui por berrinche, me fui por la gritoneada que me diste delante de dos personas, donde con un dedo me señalabas comentó. Aurora, quien es compañera de Atala Sarmiento en intrusos, mencionó que la jefa del programa, Chapoy, se enojaba con ella y la hacía trabajar casi todos los días. Hay gente que le gusta que lo pisen, que los maltraten y los pendejeen, a mí no. Valle expresa que no se le hace raro que Chapoy haga siempre ciertas declaraciones sobre sus ex colaboradores, pues siempre ha sido su modus operandi con cada colaborador que sale de ventaneando, en esta nota.